Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores. No pueden mover un dedo. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que, pues, fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio. O aceptar las consecuencias. Plata... o plata. Ustedes venían. Pero, pero... Sí, es con fuerza. ¿Qué? ¿Por qué vamos a la delincuente? ¿Y qué es que siento la prueba? ¿Qué es que? ¿Por qué no estamos calmo? ¿Qué no tenemos? No tenemos los que pelear. Estoy poli. Hijoeputa. Pienso alcohol y es normalía con las nubes. La nubes ya con las delf y ni son malicas. Ellos no podemos ser de hecho porque es buena perra. Me piensan a la viola de higüeputa. El golorreal que, que no, por milio. Quienes son mil dólares que era el que maneja. Es los penativos. El golorreal. Que, que, por, que policía. Que, por, que tengo miedo. Hijoeputa, ¿ok? Ahora me estoy hablando al golorreal. Hijoeputa, pa' que se da la fantaja que le voy a pegar. Me deía al golorreal. El golorreal Martínez ahí. Llámese malica. Y le pongo bombas en las caras de la familia Que no acabo de ir a conocer Y le pongo bombas en las caras de la familia Y le pongo bombas en las caras de la familia Y le pongo bombas en las caras de la familia Que no acabo de ir a conocer